Soy Alejandro Solana y me gustaría daros la bienvenida a este webinar de Conozca VMware en 90 minutos. Básicamente la idea que cubriremos en las distintas sesiones del seminario es ver cómo VMware ha evolucionado de una solución enfocada en plataformas de virtualización a proporcionar soluciones mucho más globales para el consumo y despliegue de nuevos servicios TI por usuario y por obviamente el control y la seguridad del departamento de TI. ¿Y por qué un poco esa evolución? Pues si vemos cuál es el punto de partida de la virtualización es optimizar los datacenters existentes. Obviamente con el objetivo de proporcionar una mayor agilidad reduciendo a la vez el coste, pero si analizamos un poco las partidas presupuestarias de todas las organizaciones, el 90% o el 85% o el 90% de esas partidas presupuestarias están muy enfocadas en mantener las luces encendidas en el datacenter, pero realmente que todo siga funcionando como hasta la fecha. En cambio, el porcentaje destinado a nuevos procesos de innovación o nuevos servicios es muy reducido, por lo cual nos encontramos encorsetados en cómo proporcionar esa agilidad desde el departamento de IT a negocio cuando la infraestructura por detrás no nos soporta a la hora de proporcionar esa agilidad. Lo cual al departamento de IT le supone una presión y un estrés de poder dar esa agilidad de una forma mucho más eficiente tal y como se lo pide el departamento de negocio. Para ello, VMware, con la evolución que comentábamos como organización a soluciones de TI, plantea tres aproximaciones. Uno, reducir la complejidad de ese datacenter, muy diseñado en función de silos físicos, donde yo dimensiono una determinada infraestructura para la ejecución de un determinado servicio y creo dependencias con la virtualización, romper esas dependencias y poder movernos a un entorno más elástico, eficiente y dinámico. Dos, con esa aproximación de virtualizar y consolidar menor infraestructura, mayor número de servicios, reducir los costes significativamente, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista de los procesos de operaciones y mantenimiento del datacenter. Y tres, permitir la entrega de nuevos servicios de una forma mucho más ágil y flexible en función de las demandas de negocio. Gracias a la virtualización, al tener encapsulados los servicios en simples ficheros, puedo proporcionar de forma mucho más ágil y mucho más flexible nuevos servicios a los usuarios de forma prácticamente on-demand. ¿Y por qué la virtualización en todo esto? Pues obviamente si analizamos desde el punto de vista de costes, una aproximación puramente financiera, en un modelo tradicional, cada máquina, cada infraestructura, tiene un coste que realmente es significativo. Gracias al uso de tecnologías como la virtualización, puedo reducir de forma muy significativa el coste de capital de mi datacenter, mediante la consolidación de más servicios, en menor infraestructura y haciendo un uso eficiente de lo que tengo disponible. Pero si a la vez me planteo la automatización de todas esas tareas manuales que hasta la fecha realizábamos sobre el datacenter, para de forma automática mantener, controlar la fiabilidad y la disponibilidad de esos servicios, obtengo un beneficio añadido y una reducción de los costes operativos. Por otra parte, revisando la información de los analistas, vemos que en el 2009 se produce un punto de inflexión. En el 2009, las nuevas cargas desplegadas en un datacenter en virtual empiezan a superar las nuevas cargas desplegadas en un entorno físico. Con lo cual, esta situación nos lleva a plantear la virtualización como la línea maestra y el fundamento primordial de tecnologías como el cloud computing. Hemos ido viendo históricamente distintas evoluciones en los datacenters, hemos pasado de entornos mainframe a una informática más distribuida, cliente-servidor, de ahí evolucionamos a entornos web, interfaces más ricos, para permitir el acceso prácticamente universal al consumo de recursos y nos estamos moviendo a un entorno elástico, dinámico, que habilita las tecnologías de la virtualización, analizando el contexto actual como hemos visto. Y la realidad, ¿qué nos estamos encontrando ya en el mercado? Pues nos estamos encontrando en el mercado una oferta creciente de servicios con el epíteto cloud. Entonces, nos estamos encontrando ofertas de infraestructura en modo cloud, con partners como Terramar, Rockspace, servicios tipo Amazon. También nos estamos encontrando plataforma como servicio, servicios basados en poder ejecutar de una forma on demand aplicaciones en un entorno externo a las organizaciones, tipo Google, tipo B&Force, tipo Azure. O incluso nos estamos encontrando funcionalidad, aplicaciones paquetizadas, proporcionadas por un tercero, que yo alquilo y consumo esa funcionalidad como un servicio dentro de una organización. Y por último, obviamente, tenemos una infraestructura asistente en nuestros propios data centers que siguen proporcionando servicio a nuestros usuarios. Con todo ello, realmente nos estamos yendo a un modelo de IT como servicio. Básicamente, la idea es poder agregar toda la capacidad que tengo disponible y garantizar un control y una seguridad en el consumo de los servicios independientemente de donde provengan. Nuestro planteamiento es poder habilitar, mediante nuestras tecnologías y nuestras soluciones, una aproximación a su cloud en función de la organización y de las decisiones y los requisitos que esa organización tenga, poder plantear el consumo más adecuado de este tipo de servicios adaptados a su realidad de negocio. De ahí un poco la visión y la estrategia de VMware. Ya no somos una compañía centrada en la virtualización. Obviamente, la virtualización es nuestro núcleo fundamental, pero estamos expandiendo con nuevas soluciones a nivel de gestión de cloud y de ejecución de aplicaciones y acceso de los usuarios a un nuevo contexto para poder definir ese entorno sub-cloud que mencionábamos en el slide anterior. Y esa estrategia pasa por tres capas fundamentales. Uno, poder evolucionar y modernizar la infraestructura respetando las inversiones y el know-how existente en la organización. Dos, modernizar el desarrollo de las aplicaciones con el concepto de cloud en la cabeza para sacar mucho más partido a esa infraestructura y a esos servicios que puedan escalar de forma elástica. Y tres, plantear y reconsiderar en cómo los usuarios consumen esos determinados servicios teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que se está produciendo un boom en el número de dispositivos disponibles para los usuarios en el consumo de esos servicios. Entrando en la primera capa, en la capa de infraestructura, nuestra aproximación trata de mantener las inversiones realizadas, obviamente en infraestructura, pero también en conocimiento y en personal, para sacar el mayor partido posible a esas inversiones. Cambiando un poco el modelo de aproximación vertical, esa aproximación basada en silos, a un modelo horizontal mediante tecnologías de la virtualización, de manera que pueda disponer de una infraestructura compartida, elástica y dinámica que se adecúe a las necesidades del datacenter en un momento puntual, una caída de los servidores, etc., etc., garantizando el servicio. Dos, proporcionar la automatización en todos los niveles en esa infraestructura desde el punto de vista de establecer políticas que me garanticen el mantenimiento, la disponibilidad, la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos de todos los servicios que ejecutan sobre esta plataforma compartida. Obviamente, la seguridad es un aspecto fundamental y lo que planteamos es poder mover ese modelo rígido y estático del mundo físico, de la seguridad basada en un mundo físico, trasladarlo e integrarlo en esta plataforma para que las políticas de seguridad sigan en todo momento a los servicios, teniendo en cuenta que va a ser un entorno dinámico y muy elástico, donde las cargas se van a ir moviendo entre servidores o incluso entre datacenter, garantizar que las políticas de seguridad acompañen en todo momento a nuestros servicios para que el entorno se mantenga cumpliendo las normativas corporativas desde el punto de vista de seguridad. Que no haya ningún punto de fallo ni ningún tipo de amenaza en la ejecución de los servicios en este tipo de entornos. Y una vez que tengo esa infraestructura compartida, obviamente tengo que habilitar de una forma optimizada el consumo de esa capacidad disponible, establecer un catálogo de servicios accesible a los usuarios o a los administradores para que en un modelo de autoservicio de ese catálogo se desplieguen los servicios que necesitan consumir o en demanda, en el momento que lo necesitan, con la funcionalidad que lo necesitan y estando en todo momento cumpliendo la normativa corporativa desde el punto de vista de seguridad. Con todo ello, el planteamiento es poder disponer de un mismo entorno, una misma plataforma y un mismo modelo de una manera interna, agregando los recursos disponibles a nivel de infraestructura, optimizando mediante automatización y utilizando las mismas herramientas de gestión, tanto en un modelo interno o privado, como en un modelo externo. Estamos trabajando con más de 2.000 partners para proporcionar servicios cloud basados en tecnología de VMware. Un modelo de gestión único, una plataforma, una infraestructura única y un entorno de seguridad única. De manera que conseguimos evitar el bloqueo que supone el tratar el cloud como un destino y proporcionar capacidad de elección a las organizaciones. Puedo llevarme los servicios a un proveedor, pero no me quedo bloqueado en ese determinado proveedor. En todo momento tengo la capacidad de elección de devolver ese servicio al cloud privado o a otro proveedor de manera efectiva. Con lo cual, nuestra aproximación en el contexto de cloud computing es una aproximación mixta, planteando tanto el uso de este modelo de manera interna en un cloud privado como en un cloud externo o cloud público. Obviamente, con esta idea en la cabeza, de esa infraestructura elástica, de esta capacidad de autoservicio, ¿por qué no ir pensando en las nuevas aplicaciones que necesito con este contexto de elasticidad que mencionábamos? El poder modernizar, proporcionar nuevas capacidades a las aplicaciones de real time, colaboración, etcétera, etcétera, a los nuevos servicios que nos demandan desde negocio. VMware está trabajando en una plataforma denominada Cloud Application Platform, basada en tecnología adquirida Spring Source hace cosa de dos años, con la idea de poder disponer de un entorno que, uno, agilice al desarrollador el desarrollo de nuevos servicios, valga la redundancia, y, dos, proporcionen los servicios necesarios para ejecutar en este entorno distribuido de la cloud y vida de forma eficiente el mayor número de aplicaciones. Y, por último, garantizar que esas aplicaciones y ese entorno va a escalar en función de los picos de usuario que acceden a ese determinado servicio. Desde este punto de vista, también respetamos la aproximación de la capacidad de elección, el poder elegir el lenguaje de programación hasta poder desplegar esta plataforma de ejecución de aplicaciones cloud en un modelo interno, una cloud privada, en su organización o en un modelo externo. Para ello estamos trabajando con compañías como Salesforce, Google o incluso VMware como tal, proporcionando un servicio denominado Cloud Foundry para que los desarrolladores en todo momento tengan la capacidad de elección de donde ejecuto el código de mi aplicativo. Y, por último, están los usuarios finales, que son los que van a consumir esos servicios. Pero, obviamente, el mundo está cambiando de forma significativa. Ya no estamos hablando solo de PCs. El mundo del usuario final está sufriendo una explosión de tipos de dispositivos, de tamaños, de plataformas, de navegadores. Realmente, la gestión hasta ahora del entorno del usuario final estaba muy centrada en el dispositivo. Hubo un PC y todas las políticas de gestión y actualización estaban destinadas al mantenimiento de esos PCs, a la distribución de software de esos PCs, a la seguridad de esos PCs. Realmente, con esta aproximación de multidispositivo, en media, en 2015, los analistas hablan de que cada usuario accederá a siete dispositivos distintos conectados a la red. Hemos de considerar esta realidad y, digamos, hacer un SIP, un desplazamiento de mis políticas de gestión, en lugar de, a nivel de dispositivo, al usuario que realmente usa ese dispositivo para acceder a los servicios. Para ello, VMware, con sus tecnologías de virtualización, está, digamos, proporcionando un entorno que, de manera universal, permita el acceso y el consumo de esos servicios, independientemente del dispositivo, independientemente de la plataforma de ejecución de ese dispositivo o sistema operativo, e independientemente de la ubicación del entorno, para garantizar que, en todo momento, los usuarios tienen acceso a todas las aplicaciones corporativas de una manera segura, cumpliendo normativas y controladas por el departamento de TI, y con una experiencia de usuario prácticamente nativa, para que, en un momento determinado, incluso desde un tablet, pueda ejecutar o acceder a un formato Excel sin sufrir las dependencias a nivel de plataforma que, hasta la hora, veníamos sufriendo. A nivel de aplicaciones, tendríamos aplicaciones basadas en plataformas Windows, aplicaciones Enterprise, en entornos web o cloud, y aplicaciones en modelos SaaS. La idea es que ese usuario el control lo tenga el departamento de IT, pero la experiencia de usuario en ningún momento se vea afectada por el dispositivo de acceso que se utilice. Y, básicamente, esto es, en resumidas cuentas, las distintas problemáticas y las distintas soluciones que plantea VMware y que iremos viendo en las sesiones posteriores. Básicamente, lo que tratamos de proporcionar es un stack completo para poder definir su cloud en función de sus requisitos y sus demandas, que cubra la parte de infraestructura de una manera lo más eficiente posible, garantizando la capacidad de elección, el poder decidir si me voy a un modelo interno o a un modelo público, una plataforma de ejecución de aplicaciones cloud abierta que me permita, en todo momento, también disponer de capacidad de elección de dónde ejecuto mi código de una manera interna o alquilo esa capacidad de esa plataforma de ejecución a terceros, y una plataforma de informática del usuario final muy centrada en el usuario para que la experiencia de usuario en ningún momento se vea afectada en función del dispositivo y la ubicación, y en todo momento el departamento de IT tenga garantizado el control y el compliance de qué usuarios acceden a qué servicios y de qué manera. Con esto, nada más, agradecerles el tiempo prestado. Obviamente, durante las distintas sesiones iremos entrando más en el detalle de las distintas capas que hemos ido presentando y, obviamente, tienen abierta la capacidad de lanzar consultas, dudas, a través de las herramientas de colaboración que supone el evento virtual y que trataremos de resolver de la manera más ágil posible. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad el seminario.